qué tal amigos ahora les traigo un vídeo con respecto a los defensores prácticamente que nos van a apoyar demasiado y si es que ustedes los tienen obviamente van a tener que ascender los obviamente también tienen que tener los recursos necesarios para esta última semana de lo que viene siendo la temporada 3 de los patérosos decirles que en esta semana va a ser demasiado demasiado cargada ya sea para las personas que pues buscan el tema del top de guste buscan también lo que viene siendo mejorar sus premios recuerden que estas fichas de trofeos son muy importantes en la tienda ya que vamos a poder subir más personajes de seis estrellas a rango 4 comprando estos fragmentos comprando lo que viene siendo piedras singulares esquirlas y muchas otras cosas que nos pueden ayudar demasiado a mejorar nuestras cuentas y bueno gente el nodo de enraizado y el nodo de transferencia cinética prácticamente conlleva muchas cosas a personajes que se benefician del todo por decirlo así como defensores y voy a comenzar de manera práctica mencionando algunos de ellos vamos a ir con los personajes de la clase científica gente de los cuales son los siguientes para mí se beneficia titania recuerden que titania gana indestructible gana imparable y gana imbloqueable y si es que te llega a agarrar el nodo de enraizado eso se te va a dificultar totalmente otro otro defensor muy bueno es el manchas este manchas es especial uno que tienes demasiado molestoso gente así que pues por ahí les va a servir de mucha ayuda mercurio también quien más otro otro bueno que les va a servir es escorpión gente recuerden que el especial uno de escorpión yo lo manejo en un 100% pero hay algunas personas de que no pues no saben eludirlo al 100% y lo que hacen siempre es bloquear si tú bloqueas ese especial uno no vas a permitir que el escorpión te va a corrales y se te va a dificultar todo a ver la mole es otro defensor muy pero muy molestoso supervisor también banda supervisor recuerden que si te llega a lanzar el especial uno luego va a generar lo que viene siendo su bloqueo automático y pues se te va a dificultar la lucha que más saber de los que están aquí gente el otro que yo considero es abominación inmortal ok gente por ahí apareció jefferson que recién me empieza a seguir en tweets pero bueno abominación inmortal es otro otro muy bueno también gente recuerden que el especial uno de esta dominación es demasiado demasiado largo creo yo que un counter muy bueno en esta ocasión sería un arcángel gente para que caiga lo más rápido posible porque esta lucha se va a poner pero bravísima yo recientemente hice esa lucha me arrinconó y pues una vez que te llega a lanzar el especial uno te pega el bloqueo déjame decirte de que te va a estar lanzando especial 2 tras especial 2 y ya ustedes sabrán cómo terminará esa lucha y bueno esas son las opciones las cuales yo pongo como mejores defensores para este nuevo de transferencia cinética y de enraizado de la clase científica puede ser un poco más didáctico y más preciso gente para no hacer tan largo el vídeo por favor vamos a ir con los personajes de la clase a ver en esta clase banda yo coloco a lo que viene siendo nick fury coloco el killmonger coloco también a ver a quién a lo que viene siendo masacre gente masacre también es otro molestoso recuerden que especial uno es demasiado largo y te puede llegar a poder un montón falcon la verdad que no es muy pero muy fácil de matar otro otro más que les podría llegar a complicar es un hit monkey si te llega a lanzar el especial 2 banda ya verán que son demasiados proyectiles y se te puede complicar demasiado la lucha que más y otro que podría entrar dentro de los defensores sería gente vendo el especial uno también es proyectiles actúa también antes es que ya no tienen quien más que más mantis también gente por ello le daban la misión mensual y pues se pone un poco bravo y a ver quién más sí creo que yo solamente esos diría también que entraría spider man pero como tiene poca vida es demasiado fácil de matarlo muchachos otro otro más sí creo que eso sería en todo andar aquí en la clase hábil hay muy pocos defensores pero sumamente muy importante hacer a thor ragnar o gt thor ragnar también yo recientemente lo utilicé me dio unas cuantas bajas por ahí en bateros pero lo colocaría como una opción alternativa en caso ustedes lo tengan para que lo lleven quizá lo pueden probar les podría servir les podría servir gracias a la copia que tiene obviamente tiene sus counters pero pues por ahí lo pueden utilizar como una alternativa vamos a irnos con los personajes de la clase mutante banda los personajes de la clase mutante obviamente kit y pray está dentro de ella jabón también dominó también es muy pero muy buena defensora vision sin duda alguna gente el especial un bloqueo va a ser que conlleve a que cargue más rápido su poder que más estable eso todos los personajes que también les puede llegar a complicar gente cable a ver qué más arma x también se puede llegar a complicar demasiado recuerden que tiene el in bloqueado y se pone muy brava la situación es sauron el especial 1 de sauron es fácil gente pero por ahí siempre veo los comentarios que me dicen que se les complica mucho vamos a decir que llegamos a 20 likes este vídeo voy a hacer un vídeo mostrando mis dedos en cómo lo diré el especial 1 de sauron ya que es demasiado fácil incluso como lo puedan llegar a derrotar fácil grito sabrón también otro personaje que se les puede complicar es el apocalipsis también está dentro de ello banda y bueno eso son algunas de las opciones las cuales yo colocaría como defensores vamos a entrar a la clase cósmica banda vamos a entrar a la clase cósmica hércules a pesar de ser buen atacante también puede servir muchísimo como defensor fulcline sin duda alguna terrax también arcus también gente si no llevan personajes que anulen el tema del acopio te puede llegar a lanzar dos especiales 3 de repente aguantas el especial de primer especial 3 2 especiales 3 y ya moriste no él también es otro de los defensores buenos en este nodo quien más que más entraría galán gente el calán también es otro demasiado bueno en este nuevo gente duende rojo podría entrar ahí lo pongo como una opción aunque el especial 2 es el más complicado porque el especial 1 es facilito con que manejes el tema del enraizado es suficiente por también gente por también dentro de ellos hiperión también es un buen defensor con este nodo recuerden y recalquen que también con cada parada que hagamos o cada bloqueo nuestros defensores van a ir generando poder a ver quién más quién más entraría aquí yo creo que esas serían las opciones y no lo verdad también entraría aquí perdón super scroll un parejo también entraría como buen defensor aquí listo vamos a entrar aquí por la clase tengo en la clase tecno considero que sería buena opción nimrod penny parker omega sentinel también lo que viene siendo este guardián guardián también también sería una buena opción centurión de plata gente centurión de plata también podría ser una buena opción como defensor este capitán san wilson gente y yo le tengo un terror cuando me lo llegaba a enfrentar siempre me mataba el especial 1 es demasiado complicado de eludir perdón el especial número 2 es demasiado demasiado complicado de eludir así que pues por ahí sería una buena opción o alternativa como defensor otro más por aquí podría molestarte un poco lo que viene siendo el duende verde un darjo recuerda que el especial uno se puede eludir pero un impacto usted puede caer en el 100% todavía no intentaba hacerlo yo pero pues por ahí te podría dar problemas el airman en famos también vendría a ser un buen defensor shuri de punisher y el airman el infiniti war déjame decirte que son unas buenas opciones para defensa también en esta ocasión con el tema de bateros y bueno esas serían las opciones las cuales yo les pongo por la clase tecnológica y ahora sí banda recuerda en la temporada anterior bueno la semana pasada que eran los personajes que activan mejoras se beneficiaban el nodo porque iban a cargar acopio de poder o bueno ese es el nodo cuál está ahora si tú rankeas de vibranio perdón de oro o de plata vibranio pues ahí la clase favorita sería la clase cósmica cierto bueno en esta ocasión con este nodo la clase que se lleva el mvp en esta ocasión sería la clase mística gente en la clase mística se llama el mvp sí o sí porque aquí es la gran mayoría de defensores que se benefician totalmente sin incluir el tema de la maestría de dispersión mística si la tienes a cinco puntos se va a volver una masacre si es que tienes mayor cantidad de defensores místicos te van a ayudar muchísimo no con este nodo o mejor dicho sí con este nodo pero también con algunos nodos más a futuro cuando vengan la clase mística actualmente es una de las mejores para el tema de los váteros porque son la mayor cantidad de personajes que conllevan a utilizarse como defensores doctor doom un moyo américa chávez con rintra mordón wick can purgatorio también gente que más dormamos sasquatch por ahí doctor strange también podría servir como defensor en un imán dragoman mantín mefisto man hot el spider-man tigra que más que más que más que más podría servirles a ver y por ahí podría entrar podría entrar hechicera suprema si es que no se controla muy bien el poder pero hechicera suprema es más factible de poder bajar gente esa sería digamos la clase preferida para mí en esta oportunidad para colocar como defensores y bueno amigos ya les dejo su opinión propia de repente por ahí se me fue uno que otro personaje que también puede ayudar muchísimo defendiendo me lo dejan en los comentarios recuerden si quieren vídeo de sauron hay que llegar a 20 likes 20 like nada más gente eso apoya muchísimo a todos los vídeos voy a estar subiendo vídeos todos los días ya de ahora en adelante voy a estar muy muy activo en el canal y muchas gracias por todo el apoyo recuerden suscribirse si es que son nuevos activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo y seguirme en la plataforma de twitch y hago directo todos los días de lunes a sábado chau chau